Aquí en escogerán, ahí están los jueces, ahí está Grendy, que es parte de los jueces, y Bubu. Vamos a ver quién gana en el día de hoy por la carrera de los 16 metros. No han salido las gallinas todavía. Bueno, las gallinas no están en nada. Ahí viene la morena, la morena, la morena, la rubia. ¿Por quién escoge? ¿Hipólito Mejía o Abinadel? ¿A quién escoge? ¿Hipólito Mejía o Abinadel? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿A quién escoge? ¿A quién escoge? Bueno, no están en... Óyeme. Déjala, déjala, déjala. Que venga sola, déjala que venga sola. No intimidie al votante. Ay, vejera. No quieren venir a votar. Ande el diablo. Las gallinas no quieren venir a votar. Ti, 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 ti. Ahí viene la rubia, la morena, la rubia, la morena. ¿Por quién va? ¿A Abinadel o Hipólito? Ahí está. Segunda vuelta, segunda vuelta, nada. Ay. Bueno. Las gallinas se negaron a votar. ¿Eh? ¿Están, están, están, están hechas? No, 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 no están en eso, no quieren, no están en voto. Aquí está, vamos a ver. Ahí viene la rubia, la morena, la rubia, la morena. Nada. Ti, 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 ti. Bueno. El presidente de la, de, de esta junta, señor Mato, va a hacer una declaración y a ver que, ¿cómo se declaran las elecciones? No, no, porque todavía no se terminaba el tiempo del voto. No, pero vamos a ver, a ver, a ver, a quién pica. No, ya eso es intimidación. No, no es una intimidación, nosotros no estamos forzándola. Eh. Estamos enseñando los métodos para la vida votada. Ti, 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 ti. Mira, Grely, Grely dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasó? No, ya, ya. Las elecciones se dieron de cierta. Se negan. Se negan. Los votantes. Los votantes. No, pero no, pues, eh. Vamos a atender por media hora, que más que sean los votos. No, ya, ya. Bueno, hasta aquí. ¿Hasta aquí llegó? Hasta aquí llegó. Sigan con nosotros, porque aquí hay calidad. Los votantes se negaron a votar. Je, je, je. Gracias.